muy buenas a todos hoy te vamos a traer el desembolsado es una bolsa es una bolsa, es donde nos manda la gente de Motorola para pruebas el Moto Z Play 3 Moto Z 3 Play vamos a hacer los análisis correspondientes vamos a probarlo ahí tienen el bueno vamos a ver la verdad está muy bueno vamos a seguir probándolo qué tal funcas pero, a ver la línea Z tiene un tema que está muy bueno que son los mods vamos a ver que prenda y la verdad no mandaron alguno pues vamos a ver que prenda dejemos que prenda todo así también ven cuánto tiempo tarda que este y el otro vamos a ver vamos a ver ahí ya ya estamos cargando todo la verdad carga lindo carga rápido buen diseño la pantalla está muy buena los colores están muy buenos en la pantalla así que bueno bueno, acá viene la parte en que empiezan acá y todas las cosas que nos mandaron a la gente de motorola para probarlo y empiezo a volver el motomot son bus 2 de jbl hace foco tengo manera de probar esto a ver qué tan funca no solo la potencia sino el tema de la fidelidad 10 horas de batería está bueno qué más esto se lo ha mandado a vandaliz.com este está buenísimo bueno, estoy deseando autorizaciones el motomot gamepad este está buenísimo ahora para hacer pruebas con el el PUC y todo ese jueguito de 1035 mAh de batería qué más auriculares desde 3 y medio la adaptadora independientemente mire usted está buenísimo qué más la bolsa rota uno más este está muy interesante el de motorola 360 quiero probar porque dice que se puede grabar en vivo esto captura imagen 360 audio, video y muy bueno está diciendo tapa protectora de lentes mire usted bueno vamos a ponerle acá que no entre en el lente voy a ponerle ahí y vamos a ponerle acá vamos a ponerle más así que pasate por el canal revisar la nota que vamos a subir en bandaguit.com sobre el desempeño de los tres mods y sobre todo sobre el celular así que bueno sin mucho más nos despedimos pasen por bandaguit.com su sitio de tecnología amigo desde la barra y nos vemos en otro momento nos vemos en otro momento arrebo vamos a ponerle aquí vamos a ponerle aquí